No me le hable español No, pues yo no sé inglés Yo soy pobre ¿Qué quieres? Miren, llegó la mera mera De Radio Monjarra Ahí está Aquí está En el rancho Los Encinos Vamos a ver qué pasa Con este hombre A ver qué va a suceder Pues Pásele amigo Mire, tome asiento por favor Porque aquí es donde se Llegan las visitas Aquí llegan las visitas A sentarse cómodamente Muy bien Nada más que no tiene para fruchar Ahí está una Tangerine Para usted que la está esperando Gracias Esa mera Es una Tangerine Orgánica De aquí del rancho Ok, muy bien ¿Cómo vio usted? Está bien bonito aquí ¿Se le hace? Bueno, le diré Como dice Leonel Pobremente A mí me gusta lo plano A mí no me gusta A mi abuela me decía Por favor No compres Enfrente de un cerro Entonces No se usa nada más que para darle de comer el ganado Exactamente Porque no hay forma de sembrar nada Pues así estamos amigos Bendito sea Dios Llegó el amigo Remy Desde 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 Monjarra View En Mazatepec Puebla El rancho El andén Aquí seguimos con él Y Continuamos El rancho El rancho El rancho